Fiesta tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera En vez de verte hacer pequeña por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar a fue luz Verte partir un blu Fuiste tú El vaso está de decir que sobra Decir tantas cosas O aprendes a querer la espina O no aceptes rosas Jamás te dije una mentira O acepté un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si un culpable aquí fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque que encendió la luz Crece a desaparecer Y así se disfrazó el amor Para su conveniencia Quedan aceptando todo sin hacer preguntas Sin hacer preguntas y dejando el tiempo Lo he visto cada muerte Nada más que decir Solo que no hay más en ti Dilo Fui hasta tú La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy Y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando Como no quisiera Y no me veas así Siempre un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque que encendió la luz Que hoy se desaparece Y así se disfrazó el amor Para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo Lo he visto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo que no hay insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque que encendió la luz Que hoy se desaparece Siempre desfrazó el amor Para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo Lo he visto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo que no hay insistir Cuénteme Esaquí Cuénteme Cuéntame 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 Gracias por ver el video.